El 05 me lleva al 0. El 1 sería el 0. El 05, el 05. El 1 sería el 0. Y el 0 se queda al 0. No, ese no sería el periódico. El 05 me lleva al 1. El 05 te lleva al 1 y el 1 es 0. El 1 es 0. ¿Los cuáles? Pero el 08 es 1 menos 1. Pues sería todas las dos retas. Sí.